Se realiza la inmovilización del vehículo tipo camión de placas Tomás Juan Queso 405, ya que el conductor del mismo incumple el decreto presidencial 457 del 22 de marzo del 2020 al transportar seis ciudadanos venezolanos en la carrocería del mismo. En el kilómetro 2 más 800, peaje Andes vía Bogotá-Tunja. ¡Gracias!